Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video de GTA V Online Estamos en un parkour para BMX Pero no se porque narices Mi compañero se ha cogido una bici carretera Madre mía chaval Sabes que no vas a pasar ni del primer tubo verdad Como hay algún saltito se va a ir a la mierda Como ahora Uy casi casi Te subió yo eh Te quejarás que me voy a matar Vale Si no hay ningún saltito ni nada de eso El se lo va a pasar vale Pero como hay algún saltito O ir por algún sitio así chulo Que solo se pueda con la BMX La va a liar pardísima Hasta luego compi Vale Por aquí Eso es Vale 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 lo tengo Lo que hay que tener cuidado es que Su bici corre más que la mía Entonces me puede pillar Pero yo creo que si voy así Lo gano Vale como él no puede saltar Y yo si Así lo voy a ganar Compañero lo vas a tener más chungo aquí Ay lo chungo Que lo vas a tener loco Vale vale Yo creo que no se puede hacer un Un wallride con Con una bici carretera Oh 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 Que salvada loco Oh lo que si loco Madre mía Pero que pasa Que me va a ganar con una bici carretera Espero que haya Que haya algo muy chungo Y no se lo pueda pasar Que aguantado Si aguantado no Hemos salido volando los dos Vale hay que hacerlo de izquierda a derecha Así 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 No 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 Iba bien tío Pero se me olvidó el acelerar Si 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 me he olvidado acelerar loco Vamos 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 Hay que ponerse de izquierda A derecha Ya que así Me pongo a la parte de dentro No Que poco me falta tío Me falta un pelín Solo un pelín Para hacerlo bien Vale 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 Vamos Y que se lo ha pasado De verdad Como me gane con una bici carretera Yo dejo GTA eh Vale Aquí frenamos Uy Vale vale Tengo que ganarlo Es que claro La bici carretera Lo bueno es que corre Bastante más Que la BMX Vale se le ha pegado Se le ha pegado En algún sitio Vale Donde se le ha pegado Ah aquí Madre mía chaval No 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 tío El yo creo que aquí lo tiene más fácil Porque Su bici Tiene una mierdecilla de ruedas Sabes Así que Se lo puede pasar Vale 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 yo esto ya Le tengo pie al truco Perfecto Aquí podemos ir rápido Que no pasa absolutamente nada Aquí por aquí Vale Aquí derrapamos Madre mía Que control tengo de la bici Cuida compi Lo he tirado Lo he tirado Se va a cagar en mi Pero bueno No pasa nada Paso yo delante No Pasa tú Venga Pasa tú Pasa tú Que yo quiero dejarte pasar Vale a ver a ver Vamos a hacerlo bien Vale vale lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo Vámonos ahí está compañero Madre mía vale 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 aquí hay que plantar un poquillo para pasar esto Aquí hay que ir de lado a lado Y tiro porque me toca Vale ahí lo estamos haciendo de lujo Venga 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 Ahí está Eso es vale ¿Cuántos quedan? Vale creo que queda uno más Exacto Vale en este tenemos Que bajar enseguida Para no caernos Vale aquí Frenar Frena Vale a ver aquí Aquí voy a bajar Ah vale está aquí Está aquí Vale no te mates eh Uff Digo como se mate ahí al final Tío me cago en todo Vale esto que es Hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar Vale esto yo creo que podemos hacerlo del tirón Pero como se ha matado loco Si le ha dado un pelín en la rueda y ya está Madre mía Madre mía Vale Vamos No vamos a ir tan rápido Venga Vale Vale Madre mía Vale vale se vienen las ruedas Vale menos mal que estas ruedas No son de las que Son desiguales Vale aquí puedo girar Vale no creo que no Vale un poquillo Un poquillo Un poquillo Un poquillo Ahora Ahora ahí Ahí está Ahí está Ahí está Vale vale Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Vámonos compañeros Vale por aquí Y aquí A ver haz tú A ver haz tú lo que me va a costar esto Vale aquí lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a ponernos rectos Rectos aquí Y vamos a hacer esto Ahí está Le quería yo ver Ahí está Vale vale Y lo tengo Vale aquí hay que saltar un poco Ahí está Vale vale Esto ni siquiera lo va a poder subir Porque Eh Él lleva la bici carretera Y No puede saltar Pum Me he matado ¿Dónde estoy? Me he quedado Dentro de la Pared Vale esto Yo creo que no lo va a poder subir Bueno a lo mejor si que puede subirlo eh A lo mejor si ¿Dónde está? Vale Lo que no sé Lo que sí que no se va a poder pasar Es eso de ahí Porque no puede saltar con esa bici Así que Es que de verdad O sea no entiendo por qué se ha puesto esa bici Igual no le he dado tiempo También puede ser que no le haya dado tiempo Vale Pero yo me voy a preocupar de lo mío Y punto Vale Y vale No Ya empezamos con los escaloncitos De los cataplines Vale Hay más Si hay uno aquí No Uy Vale menos mal Menos mal que La parte de abajo No estaba a la misma O sea por arriba De lo que era la plataforma Por donde yo iba Porque si no Me tiraba Básicamente me iba a tirar Vale esto Por debajo Vale por aquí Esto por aquí Esto Vale un poco más Vamos a esperar Un poco más Ahí Muy bien Y me quedo en el aire Madre mía Vale 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 Despacito 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 Vale vale Queda un punto Y la meta Me las he visto ganutas Vale voy a jugármela Voy a jugármela Vale Ahí te quería yo ver Madre mía Como me la juego Compañeros Vale Me la estoy jugando demasiado Me la estoy jugando demasiado Pero me sale bien Madre mía Mira mira como vuelo Pero Como que me he dado Vale Donde esta el punto Puedo llegar volando Ah no Que el punto esta ya Pero igual si que puedo llegar volando Si puedo llegar volando Mira 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 Oh 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 Que guantazo No yo creo que puedo llegar volando Venga venga Quiero probar Quiero probar A ver a ver Vamos a coger carrerilla Vale 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 no Vamos a pasárnoslo bien Y ya está Porque si no aquí nos vamos a tirar Hasta mañana por la mañana Vale Vámonos Eso es Si total está aquí delante Es fácil Es fácil Vale voy del tirón Del tirón Del tirón Si Si No 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 Vale he cogido la meta No pasa nada Bueno chavales Dejar un pedazo de like Para este chaval Que se llama MicPS4 En el social club Por si alguien quiere buscar la carrerita Y descargársela Y nada más Muchas gracias tío Creo que le llaman Miguel también Así que muchas gracias Y nada más Dejar un pedazo de like Si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Comentad que os ha parecido Y compartid esta maravillosa Carrera No Parkour Mejor dicho Y nada más Nos vemos en el próximo Adiós Adiós